Música Ok amigos aquí estamos con otro tutorial su compa Luis Hurtado así que hoy voy a enseñar la canción de Vida Ventajosa de los dos carnales así que si tienen alguna petición o algo déjenmelo saber acá abajo en los comentarios yo con gusto se los enseñaré lo poquito que sé lo poquito que sé se los voy a enseñar así que vamos a darle con el reginto la canción está en la tono de la sostenido o si bemol primero se los haré rápido después se los haré más lento y después se los explicaré así que vamos a darles amigos aquí se va más o menos así la saqué yo porque está con el acordeón pero se oye casi igual disculpen por los errores y otra vez más más lento ok una vez más más lento y amigos lo vamos a dividir en tres partes la verdad está muy fácil el reginto para que se lo aprendan así que vamos a empezar así vamos a empezar con esta parte que viene siendo aquí en la tercera cuerda pues de octavo décimo traste vamos a ver para abajo décimo y luego en el doceavo y ahí la escala ok otra vez ok otra vez esa parte otra vez ok la otra parte de que sigue aquí aquí todo junto la última parte el grado del adorno aquí ok una vez más todo está muy fácil ok amigos espero se los aprendan está muy fácil no tiene que mucho que explicar en la pura escala no alcanza ya pero en la pura escala en la pura escala este espero se la aprendan este si tienen como les digo más peticiones déjenmelo saber acá abajo yo haré el esfuerzo de sacar el reginto y sin más que decir muchas gracias y nos vemos hasta la próxima amigos ok amigos si les gustó el video este denle like compartanlo este suscríbanse suscríbanse también para que les lleguen los videos cuando suba un video este me ayudaría mucho si si se suscriben para para poder llegar a más suscriptores y poder hacer más videos luego con gusto y lo poquito que sé se los voy a enseñar no es mucho lo que sé pero voy a tratar de sacar más canciones así que como se lo había dicho déjenmelo saber acá abajo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima amigos gracias 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 gracias